Una nube tapaba la luna y la luz se lloró de repente y de pronto no vi que así nada, pero sí que guardé tu mirada me mirabas con ojos tan grandes como platos grandes de ensalada yo notaba que te adicionaba mi presencia que nunca esperaba solo fueron momentos muy cortos, mas por fin nos vimos frente a frente y la luna se fue de repente y la luna reflejó en tus ojos lo recuerdo perfectamente que si cierro mis ojos te veo fue tan corto que ahora no me creo que te veo ante mi para siempre Una nube tapaba la luna y la luz se lloró de repente y de pronto no vi que así nada, pero sí que guardé tu mirada y de pronto no vi que así nada, pero sí que guardé tu mirada y de pronto no vi que así nada, pero sí que guardé tu mirada Reflejo en los ojos, lo recuerdo perfectamente, que si siempre mis ojos te ver, fue tan corto que aún no me creo, y te veo ante mí para siempre. Una nube tapaba la luna, y la luz se quebró un derretido, y de pronto la vida hacía, yo sí, yo guardé tu mirada.